Una de las sagas de juegos de pelea que me encanta es la de Mortal Kombat y si lo comparo con los demás prefiero jugar este que jugar los demás que existen y es que es único pero sé que si amas este juego tu quieres conocer más acerca de él así que ahora te presentaré 20 datos que quizás no conozcas de la saga de Mortal Kombat. El personaje de Johnny Cage está inspirado en el actor Jean-Claude Van Damme, en un principio Van Damme iba a estar en el juego representándose a sí mismo pero no se llegó a un acuerdo, en un principio iba a estar Jax en Mortal Kombat 1 con el nombre de Kurti Stryker pero por cuestiones de argumento lo reservaron para el Mortal Kombat 2. Aparte de Reptile se comentaba que también existía un ninja de color rojo al cual se controlaba aleatoriamente en Mortal Kombat 1 pues bien era causa de un fallo aleatorio al manejar a Scorpion por lo que su uniforme se volvía de color rojo y de ahí surgió la idea de crear a Ermac Error Macro el ninja de traje rojo que aparece en Mortal Kombat 3. También se rumoraba que el ojo cibernético de Kano disparaba rayos láser, en base a este rumor fue creada una de las fatalities de Kano en Mortal Kombat 3. En Mortal Kombat 1 en el foso, al fondo en la luna de vez en cuando aparecen figuras sombreadas atravesándola como una bruja volando en su escoba, un niño en una bicicleta aludiendo a una escena de la película ET, Santa Claus en su trineo, etc. En el capítulo de los Simpsons, March Beat Not Proud, se puede observar la demo de un videojuego parodiando a Mortal Kombat, en el cual se ve a Ligo Khan luchando contra un tanque de guerra, el cual vence y lo deja en posición FINISHING. En el videojuego Escape from Monkey Island, se parodia a Mortal Kombat con la modalidad Monkey Kombat. Antes de llamarse Mortal Kombat, el juego originalmente se iba a llamar Kumite, luego se iba a llamar Dragon Attack, luego Death Blow e incluso iba a llamarse la técnica Fatality. Iba a ser el nombre del juego y al final Steve Ritchie agregó la palabra Mortal y escrito Kombat le pusieron Mortal Kombat. La cara de Baraka fue hecha a partir de una máscara Nosferatu con clavos como dientes. John Tobias tenía la idea de hacer a un personaje en Mortal Kombat 2 llamada Katie Long, basada en la kickboxer del mismo nombre, pero por cuestiones de tiempo no fue incluida. Motaro fue añadido en Mortal Kombat 3 en el último minuto, inicialmente estaba planeado tener como subjefe a un luchador con dos martillos gigantes, pero finalmente el martillo se le dio a Chao Khan y pusieron al centauro como subjefe. El diseño de los Cyber Ninjas está inspirado en el extraterrestre de la película Depredador. La idea de darle a Jax unos brazos robóticos proviene de unos guantes metálicos que no iba a tener en Mortal Kombat 2, pero que debido a que no eran de su talla, no se los pusieron. En Mortal Kombat 3 el personaje que acabó siendo llamado Kabal iba a ser llamado Sandman, Hombre de Arena. Noob Saibot está en Mortal Kombat 3 como personaje oculto, con el spray de Kano completamente pintado de negro, debido a que no hay ningún modelo de ninja en el juego y sin movimientos especiales. En Mortal Kombat 3 este es el único Mortal Kombat en que no aparece Scorpion, creo que ni te diste cuenta ya que solo te gustaba jugar el juego. El escenario de Grapejar, el cementerio, solo está disponible en las versiones del juego para Playstation y Arcade. Algo parecido sucede con el escenario oculto, Smoke's Portal, también llamado The Hidden Portal, ya que este fue quitado en la versión del juego para Sega Genesis. El escenario conocido como la Guardia de Scorpion, sería conocido mucho después como Netherrealm. En Ultimate Mortal Kombat 3, los ninjas como Rain, Raptial, Smoke humano, Noob Saibot, Ermac, Scorpion y Sub-Zero, tienen el mismo traje, pero todos de diferente color. En el final de Jade, hay un error de escritura, pues la palabra Kombat se escribe como Com-Tab, creo que tiene el síndrome de Dames. Y por último, si le das apoyo a este video, la haré con la versión más reciente, el Mortal Kombat X. ¡Suscríbete al canal!